Música Hola Freya amigos, que tal estáis? Espero que muy bien Bueno, como sabéis hoy tenemos un vídeo un poquito especial porque vamos a hablar sobre mascarillas Vale, como sabéis cada día nos llegan noticias nuevas sobre el coronavirus Sobre como evitar su propagación Y las últimas noticias y recomendaciones que nos da tanto la Organización Mundial de la Salud Como el gobierno Han sido que por favor llevemos siempre mascarilla cuando salgamos de casa Ahora bien diréis, pero mascarilla? Si no hay en ninguna parte, si voy a las farmacias y no hay Bueno, lo importante en este caso es llevar la boca cubierta Si que es verdad que las mascarillas caseras no son como las FP2 Que son las que nos protegen, vale? De que nos pongamos malitos, de que nos infectemos nosotros Pero los cubrebocas, las mascarillas caseras lo que van a evitar es que nosotros Al ir andando, al respirar, al hablar, vayamos propagando nuestra saliva En la que puede ir esos pequeños virus, ese coronavirus Que podemos ir propagando al resto de ciudadanos Entonces por favor, si queremos cuidar a nuestra familia, a nuestros amigos Vamos a taparnos la boca Diréis, bueno y entonces como lo hacemos? Bueno, pues nosotros nos hemos pedido ayuda en nuestras redes sociales Y hemos tenido pues la colaboración de varias personas Entre ellas María Gato Que nos va a hacer una mascarilla como esta que tengo yo aquí Vale? Una mascarilla con un agujerito para meter un filtro Y que además es lavable, es reutilizable Por otro lado mi padre va a hacer una mascarilla Como aquellas que le enseñaron a hacer en la mili Que bueno, es una mascarilla de papel Vale? Ya veréis que, bueno, otro de los vídeos Ines Que ya la conocéis de Ines Irae Nos cuenta que varios virologos expertos Hacen papeles, con papeles te dicen que te protejas Por lo menos si no tienes tela, si no tienes aguja, si no tienes hilo Entonces esta mascarilla que va a hacer mi padre Precisamente es para esos casos Obviamente lo más importante es que intentemos minimizar las salidas a la calle Pero en el caso de que tengamos que salir Porque obviamente tenemos que hacer la compra Tenemos que ir al super Pues esa vez que salgamos Que por lo menos tengamos algo para cubrirnos Entonces tenemos esa mascarilla desechable Y eso es importante, que es desechable Tenemos la mascarilla de tela Y luego tanto Ines como una amiga muy especial Que es Erika Es una amiga italiana nuestra Que vive en Estados Unidos Y que es doctora de Ciencias de la Educación Y nos va a dar unos pequeños tips y consejos también Junto con Ines De como tenemos que trabajar esas mascarillas Tratarlas, por así decirlo Y como podemos mejorar y hacerlo más confortable También para nosotros a la hora de llevarlo Entonces os dejo con estos pequeños vídeos Y nos vemos al final Buenas, me han dicho que si podía hacer una mascarilla sencilla Voy a hacer una mascarilla la más sencilla posible Y con filtro para que se pueda meter Pues un poquito de filtro Cualquiera del que tengáis O papel de cocina O toallitas de estas de bebés secas O TNT que son de las bolsas de estas de publicidad que dan Cada una lo que quieras Los materiales que tengo yo Son un trozo de tela de algodón Que tiene 20 centímetros Por 35 Y luego dos trocitos de goma De 15 centímetros Que la goma, si no encontráis ahora goma Puede ser también goma de pelo De niñas O un cordón de zapato O mismamente hacerlo con la tela Una especie de cordoncillo A continuación doblamos la tela Según la he puesto Así Y marcamos 4 centímetros Aquí Y otros 4 centímetros Aquí Ahora lo ponemos a coser a la máquina Por cierto Yo he sobrileado la tela Porque se me estaba deshaciendo Ahora Cuando ya hemos cosido los 4 centímetros De cada lado Esto lo ponemos así Y ahora lo voy a dar una planchadita Para poner la costura bien Asentada Y le voy a dar Una costura por aquí En la máquina Ahora voy a dar un despunte Así Para que no Cuando metamos el El filtro No se nos Mueva la tela Si lo hacéis despacito Se hace bastante bien A la máquina He hecho así Lo del filtro Para cuando metamos No se salga la tela Para Para el fuera Ahora a continuación Ponemos la goma Se mete más o menos Pues Así Se sujeta con un alfiler Y se cosa la máquina Cuidando que no se pille El otro trocito Ahora le damos la vuelta A la mascarilla Sacando bien Todas las esquinitas Con la ayuda Un pelín Ahora a continuación Una vez que hemos metido Las gomas Le hemos dado la vuelta Vamos a empezar A hacer los pliegues Se pone Desde abajo Cuatro centímetros Otra de dos y medio Otra de dos y medio Y otra de dos y medio Total Una, dos, tres y cuatro Ya Ahora para hacer los pliegues Es la de cuatro centímetros Montado A dos Y luego La de aquí Ponemos un alfiler Es que esta tela mía Es un poco gordita Y luego Cogemos la de arriba También Y la montamos Y luego esta también La montamos aquí Las voy a preparar Para coser a la máquina Una vez que hemos ya Puesto con alfileres Las pinzas Ahora solo es Meterlas a la máquina Y ya estaría acabada La mascarilla Con el bolsillo Para meter el filtro Que se quiera ¡Vualá! Hey Amigo Was geht dan? Liebe Grüße Heute aus Deutschland Ja, wie ihr vielleicht schon gesehen habt Geht es heute um das Thema Masken Denn jede Maske ist definitiv besser Als gar keine Maske Denn es geht hierbei aber nicht nur um deinen Schutz Sondern auch natürlich um den Schutz deiner Mitmenschen Ja, wie ihr vielleicht auch gesehen habt Gibt es kaum noch Masken zu kaufen Deswegen haben eben viele angefangen Die Masken selber zu basteln Was aber ganz wichtig ist Was ihr nicht vergessen solltet Das ist natürlich kein professioneller Schutz Und daher solltet ihr auf jeden Fall darauf achten Dass ihr den Sicherheitsabstand zu euren Mitmenschen Von 1,50 Meter weiterhin auf jeden Fall einhaltet Ganz wichtig ist es auch Die Maske solltet ihr nicht mehr als einmal tragen Das bedeutet eben entweder entsorgen Oder eben waschen bei 60 oder 95 Grad in der Waschmaschine Ja, was natürlich auch ganz wichtig ist Immer das Thema Händewaschen Ganz wichtig Also wenn ihr die Maske bastelt Bitte wascht eure Hände Und eben wenn ihr die Maske aufsetzt Und wenn ihr sie wieder abnehmt Auf jeden Fall auch Händewaschen Ganz wichtig Dann habe ich ein bisschen im Internet recherchiert Es gibt sehr viele Materialien und Möglichkeiten Ich habe keine Nähmaschine Und ich habe auch keinen Nadel und Faden Zumindest weiß ich nicht wo Und habe dann gesehen Dass einer der bekanntesten Virologen Die Maske empfohlen hat Aus einer normalen Küchenrolle Dann nehmt ihr im Prinzip Zwei Lagen Küchenrolle Und ihr nehmt dann noch eine Lage Taschentuch Das legt ihr dann so da drüber Dann könnt ihr das einmal in der Mitte durchschneiden Habt dann zwei Masken Die könnt ihr an der Seite befestigen Auch da habe ich unterschiedliche Varianten gefunden Eigentlich ist es relativ einfach Ihr könnt im Prinzip so Gummis nehmen War für mich jetzt nicht ideal Ich bevorzuge zumindest diese Säckchen zumindest Oder Strumpfhosen Die könnt ihr einmal durchschneiden Das ist ein bisschen weicher Tut nicht so weh hinter den Ohren Könnt ihr auch Haargummis nehmen Und das ist eben damit es hinter den Ohren hält Und die könnt ihr zum Beispiel auch ganz einfach Mit so einem Tacker festtackern Also Tacker hat ja fast jeder zu Hause Ganz easy Wichtig eine Sache noch abschließend Was ich euch noch ans Herz legen möchte Die Maske sollte auf jeden Fall eng anliegen Eng die Nase und den Mund umschließen Das könnt ihr eben ganz einfach erreichen Indem ihr oben so ein Hauswachsdraht befestigt Ja und das wäre es auch eigentlich alles schon Was ich euch dazu sagen möchte Ja jetzt wünsche ich euch natürlich alles Gute Passt auf euch auf Bleibt vor allen Dingen gesund Ganz wichtig Und ja Hasta pronto Cuídense mucho Bye 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 Como cuando hacíamos los abanicos en el cole Que íbamos doblando primero hacia un lado Hacia el otro Hacia un lado y hacia otro Esto lo que va a hacer es que nos ajuste perfectamente Entre la nariz y la boca Como veis Tenemos que tenerlos más o menos del mismo tamaño todos Una vez que lo hemos doblado de esta manera Estiramos bien Y cogemos una goma elástica Vale Intentad que la gomita sea un poco grande Y lo que vamos a hacer es cortarla Vamos a hacer un pequeño doblez en la esquina Y lo metemos dentro de los pliegues de la servilleta Y con una grapadora Que eso seguro que tenemos en casa Hacemos un par de grapazos Vale Damos un par de ellos para asegurarnos de que quede bien sujeto Ahora Damos la vuelta Es momento de comprobar Si es de nuestra anchura Si la servilleta es muy grande Lo que podemos hacer es pegar un tijeretazo Y quedarlo de la anchura de nuestro rostro Una vez hecho eso Cogemos el otro extremo de la goma Damos ese pequeño doblez Lo metemos entre los pliegues Y que hacemos ahora Exactamente Un par de tijeretazos Uno por aquí Así Y damos otro Para que nos quede bien bien sujeto Y listo Esta mascarilla estaría lista Os recuerdo Que es de un solo uso Y debes tirarla cuando vuelvas a casa Pero siempre nos va a sacar de un apuro Así que no hay excusas Ponte tu mascarilla Salve a todos amici de Faya Cosmetic Mi llamo Erika Soy italiana Anche si da 10 años Vivo ormai negli Stati Uniti En estos tiempos En los tiempos que el coronavirus Nos costringe a prender precauciones Extraordinarias Para protegernos Pero es difícil De encontrar en vendita Ci que nos sirve Vorrei condivido con vos I suggerimenti Para hacer las mascarillas En casa Ci sono molti video Per fare le mascarine Fatte in casa En modi molto diversi E vorrei condividere Come l'ho fatta io Innanzitutto Il materiale Possiamo farle di cotone O di tessuto Non tessuto Per dare la corretta forma Alla mascarina La cosa migliore E ritagliare le due metà E poi cuscirle insieme Ad un angolo Di circa 45 gradi Faremo lo stesso Sia per lo strato esterno Che per lo strato interno Il lato esterno Dovrà essere leggermente Più grande Ai lati Più largo Perché dovrà essere Ripiegato Per creare un tunnel Per passare l'elastico O il cordoncino Avere un doppio strato È importante Per aumentare la protezione Ma anche perché Può formare una tasca All'interno della quale Possiamo aggiungere Degli strati Per fare da filtro Alcune persone Usano la garza E la carta velina Alcune persone Usano La carta da forno E io per esempio Ho usato lo swiffer Perché la carta velina E la carta da forno Non danno Una buona Capacità di respirare Un altro dettaglio importante Per far aderire meglio La mascherina Al viso È quello di Cuscire Una piccola taschina Qua nello strato interno In alto E inserire Un filo di ferro Io ho usato quello Per l'art and craft Così quando La mascherina Viene messa Sul viso Si può stringere E farla aderire bene Alla forma del naso Infine Bisogna usare qualcosa Per fissare La mascherina Alla testa Molte persone Usano degli elastici Semplicemente Però l'elastico Quando sta dietro l'orecchio Per tanto tempo Dà fastidio Allora io ho preferito Usare un cordoncino Così Starlo bene Puoi tirare La mascherina È aderente Una cosa importante Da imparare È che Quando ci si toglie La mascherina Non bisogna toccare La parte esterna Senza i guanti Quando ci togliamo La mascherina La mascherina Tende a fare Un effetto risucchio Tutta l'aria Che è vicino Ai bordi Della maschera Tiene risucchiata Verso l'interno Verso la bocca E il naso Quindi è importante Sempre Disinfettare Disinfettare le parti Vicine La mascherina Non ci garantisce Non ci garantisce Lavarci sempre le mani Spesso e accuratamente Grazie di aver guardato il video Buona giornata E bueno chicos Las tiendas Están cerradas Pero a ver Quien no tiene en casa un cable listo ¿Vale? Que está todo roto Que ya ni carga ¿Vale? Bueno pues este cable podemos cortarlo a esta medida ¿Vale? Y de esa manera también nos aseguramos que nos va a sujetar muchísimo mejor Cuanto más, vamos a decir así, maleable sea el cable Pues mejor, más seguro va a ser Porque va a contactar mejor con su rostro Por otro lado Las gomas Como veis yo aquí le he puesto gomas elásticas normales Porque era lo que tenía por casa Ahora bien Que tenemos un pijama viejo Podemos reciclar ¿Vale? El elástico Y podemos sacarlo Que tenemos un mandil Pues aquí tenemos unos pequeños listones Unas telas ¿Vale? Que estas también nos sirven muy bien ¿Por qué? Porque llega un momento en el que estas gomas Si lo metes a poner un ratito al día no pasa nada Pero si lo vas a llevar durante horas Nos hacen daño en las orejillas Entonces estas telas es mucho más suave La puedes enganchar de tal forma Yo por ejemplo uno de mis trucos ahora es llevar coleta Porque una va aquí arriba Y la otra va aquí atrás Y nos sujeta muy bien ¿Vale? Y con el lazo pues nos va a hacer mucho menos daño Como nos decía Erika Otro truco que nos decía Inés Es por ejemplo utilizar unas medias viejas ¿Vale? Seguro que tenemos por casa unas medias Con un pedazo de roto y una carrera Tremenda Bueno pues si cortamos esa media Conseguimos una cinta elástica Pero que no hace nada de daño Además tú la puedes ir ajustando un poquito a tu medida Le haces un nudo Lo metes entre medias Y listo ¿Vale? Muy importante ¿Qué hacer con la mascarilla cuando la tenemos en casa? Cuando tenemos estas mascarillas de tela Hay que lavarlas ¿Vale? Nada más llegar a casa hay que tirarlas a la lavadora Este virus se muere con el calor Como habéis podido comprobar Y con los detergentes Por lo tanto Agua y jabón y agua caliente A 60 grados mínimo O sea os podéis lavar entre 60 y 95 grados Mejor que mejor También muy importante La de papel a la basura Siempre ¿Vale? Como os decía Estas mascarillas no son profesionales Por lo tanto Intentad mantener una distancia de seguridad De un metro Metro y medio Mejor ¿Vale? Con otras personas Respetad muy bien las colas en el super En el banco Cuando vayas a cualquier tienda de alimentación Por otro lado Las excusas de siempre Es que yo no tengo tela Pues habéis visto que como papel Es que yo no tengo aguja de hilos Bueno Pues que más Por ejemplo Con estas barritas de silicona Muchos tenemos pistolas de silicona Por el boom Que hubo aquella vez De hacer fofucha Así que todo el mundo se compró Pistolas de silicona y goma eva Bueno Pues si todavía tenéis la pistola de silicona O las gomas Las barritas de silicona Podemos pegar la tela con ello perfectamente Y si no tenemos Podemos coger un mechero ¿Vale? Que con esto También calentamos Por así decirlo ¿Veis? Y ya pega Perfectamente Grapas Como decía Inés en el video ¿Quién no tiene una grapadora en casa? Yo creo que rebuscando He encontrado como cinco diferentes ¿Vale? Pues con ello Podemos sujetar perfectamente Las gomas Pegamento Cola blanca Bueno Me he puesto a buscar Y han empezado a salir botes de pegamento De no sé cuántas manualidades Que podamos haber hecho De un día que he bajado Porque se ha roto una pieza Un jarrón ¿Vale? Siempre tenemos algo por casa La cuestión es Protégete Y protege a los demás ¿Vale? Ahora muy bien Diréis Pero ¿Y entonces la mascarilla? ¿Cómo me protejo yo? Si luego la mascarilla Está sucia Bueno Muy importante Bueno A ver Os comento Esta mascarilla es un poquito más grande Porque realmente esta es la mascarilla Que está hecha a la medida de mi padre Y lo que pasa Que bueno Es la que tenía ahora Porque la mía La he echado a lavar Como es lógico Os digo Al tenerla nosotros puesto ¿Vale? Las recomendaciones que llevamos Tanto las mascarillas Como los guantes Entonces cuando llegamos a casa Lo primero que hacemos Es quitarnos los guantes Ahora bien Tenéis un vídeo En Freya También En nuestro canal de Youtube De cómo hay que quitarse los guantes Correctamente Para no tocar la parte contaminada Nos quitamos los guantes Y Ahora Lo que hacemos es Con la parte de atrás Quitamos El elástico De esta manera No nos tocamos el rostro Con la zona contaminada La echamos a lavar Y nos lavamos las manos ¿Vale? En el mismo vídeo De los guantes Tenéis un tutorial también De cómo lavarnos las manos Perfectamente Recordad No dejarnos Ningún huequecito Lo más importante Es que tanto con la mascarilla Como con los guantes Que hayamos estado en la calle No nos toquemos Ni ojos Ni nariz Ni boca Ni bueno Ni nos los restreguemos Por todo el cuerpo Entonces Pues nada No hay excusas chicos Llevad una mascarilla Llevad un cubrebocas Llamadlo como queráis Seguid nuestro tutorial Y haceros con una Y como siempre chicos Os recuerdo Que tenemos nuestra página web www.freyacosmetics.com Activa para la venta Es decir Cualquier cosita Que necesitéis Podéis entrar Y hacer vuestro pedido online Nosotros os lo vamos a enviar Con la máxima higiene Y vamos a tomar Todas las medidas necesarias Tanto nosotros Como las empresas de reparto Con las que trabajamos Así que no tengáis Ningún miedo Además Si tenéis cualquier duda Sabéis que nos podéis encontrar Tanto en nuestro Instagram Como en nuestro Facebook Podéis escribirnos Un mensaje directo O incluso en nuestra página web Tenéis un botón de contacto Con WhatsApp Y te los contestamos al momento Cualquier duda que necesitéis Cualquier cosita que tengáis Nosotros os lo resolvemos Así que nada chicos Espero que estéis todos muy bien Y tengo muchas ganas De veros a todos Que se quiera decir Que juntos hemos vencido Nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! 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 Adiós